Bueno, se viene Lollapalooza y estamos con Gonzalo Beceda que nos va a dar todas las indicaciones para que nos preparemos con tiempo porque falta 21... Dos semanas. Dos semanas, ¿no? Exactamente dos semanas para el festival de Lollapalooza, uno de los festivales de música más importantes de Argentina. 29, 30 y 31 en el hipódromo de San Isidro y acá lo que tenemos es la guía definitiva de cómo ir vestido para disfrutar a full. Porque hay que tener en cuenta eso. Hay que tener muchas cosas en cuenta, hay que tener en cuenta que es un festival de música, hay que hacer cola en el baño, cola en la barra, hay que hacer pogo, hay que caminar mucho. O sea que hay que ir cómodo. Hay que ir cómodo, principalmente. Esa es la clave para disfrutarlo. Pero bien lookeado. Y sí, porque también es un gran, gran escenario para darlo todo y construir looks cool, principalmente. Arranquemos ya con esta idea. Tirame alguna idea, dale, claro. Empecemos con el super festival más conocido del mundo, es el Coachella. Famosísimo. Que se hace en California y que está no tan solo conocido por el line up de bandas que tiene, sino también por los looks que se ven. Bien, y aquí en esta plaquita lo que tenemos son los ángeles de Victoria's Secret. Sí. Encarado acá por Alejandra Ambrosio en el medio. Y en realidad lo que vamos a encarar con este tip es construir tu propio estilo. Quiere decir, no caigas en el típico estilo bojo de Coachella. Esto no. No, esto, a ver, le demos la posibilidad de que Lollapalooza también construya su identidad y que no sea una mala copia o una copia de otros festivales del mundo donde las latitudes son distintas, el clima es diferente y la ideología de la gente que va vestido en ese lugar es también otra. El Coachella es bojo, es hippie chic, por excelencia. El Lollapalooza es más rock y este año tiene un line up súper nacional, así que estaría bueno como construir looks un poco más interesantes de lo que solemos ver, estos looks impolutos a los rapsodias. Y en las ediciones anteriores de Lollapalooza se ve ya esto que se va conformando como un estilo de la gente que va, se preparan. Sí, totalmente. Los festivales son, cada festival en el mundo tiene como su característica sobresaliente y su estética, su rasgo llamativo. El Lollapalooza es sin lugar a dudas uno de los festivales más rockers. Tiene una mezcla como de pop, este año también tiene una gran presencia el trap, que es este estilo de música que está como muy de moda en Argentina. Así que va a ser una mezcla de metaleros, poperos y todas, digamos, como las tribus urbanas vinculadas a este estilo de música. Ese es el primer tip. Entonces no caigamos en Coachella, no tratemos de ser Los Ángeles de Victoria's Secret caminando por el hipódromo de San Isidro porque no da. Vamos a estar descolgadísimos. No, para nada. El próximo es effortless garpa más que barroco. ¿Qué es effortless? Es sin esfuerzo. Es como no nos esmeremos tanto por producir un look que finalmente nos tenga súper incómodos. Effortless, sin esfuerzo. Es una tendencia que en los últimos dos años se disparó. Incluso Vogue la catapultó como una de las tendencias del año, hace 2016, de esto de volver como a la simpleza, al minimalismo, relajado. Como si le sientas levantada de la cama. Tiene que ver con, no tan solo la indumentaria, sino también el pelo, poco maquillaje. Pero ojo que eso no quiere decir que no esté planificado. No, tal cual. O sea, esto se piensa. El look así, descontracturado, también tiene que ser pensado. Exactamente. Es como decir, no sigo la moda. Claro. Pero hay un propósito igual ahí encubierto. Bueno, este es effortless. ¿Y estas son opciones, por ejemplo? Estas son tres opciones, por ejemplo. Acá con un remerón de adidas, un jean. Jean de tiro alto, tipo clásico, que uno los puede conseguir en una feria vintage. Son los que van, están como a la cabeza de los pantalones elegidos por este tipo de festivales. Tiro alto, bolsillos bien grandes, tipo ranger. Suelto. Como heredados, como los jeans que le podamos robar a nuestras madres o a nuestras tías de los guardarropas. Esos son los que van a la cabeza. Y acá tenemos un look para hombre. Vamos a mostrar tanto hombres como mujeres. La básica white t-shirt con un pañuelo para darle ahí como un toque. Exacto. Este es, entonces, el segundo consejo. Sin esfuerzo más que barroco. No sobrecarguemos. No sobrecarguemos. Tenemos más. Sí, tercero. Figura fondo. Esa prenda, claro, que vos te compraste el año pasado. Y que todavía no sabés cómo usarla porque es escandalosa. Cómo la combino, decís. Exactamente. Es la oportunidad para usarla. Partamos, el look se va a construir de la siguiente forma. Partamos de esa prenda que queremos usar y de ahí comencemos a decantar el resto del look. O sea, tiene que ser el detalle. Exactamente, sí. Que puede ser abajo. Y protagonista. O puede ser arriba, puede ser un vestido, puede ser una chaqueta, puede ser algo bien hipnótico, la estampa de la remera, la paleta de colores, etc. Entonces, ese es el tercero. Figura fondo. La prenda principal. Bárbaro, me gustó este, che. Otro. Accesorios fundamentales. Con todo, siempre. Si hay algo que tienen los festivales de música, es que también son la oportunidad como ideal para accesorizar. Y estamos hablando de todo. Estamos hablando de aros, pendientes, collares, pulseras. Sombreros, gafas. Gafas. Todo lo que sea vintage encaja a la perfección con el festival de música Lollapalooza. Y mucho de todo estoy viendo acá, ¿no? Acá, sí, sí, sí. Ahí tenemos como una onda bien texana. Allá tenemos una onda toda engamada en total pink. Superposición de prendas también, ¿va? Bueno, ese es el último consejo. Vamos a hablar de la superposición de prendas. Pasemos al próximo. Entonces, accesorios fundamentales, Caro. Pero sí a la piel va a ser un evento que también, si bien se va a realizar durante todo el día, también llega un momento en donde hace frío, pero durante todo el día es importantísimo estar cómodo. Sí a la piel. Porque nos parece que, por ejemplo, en el caso de mujeres, bikinis, tops o bodys van como piña. Buenísimo. Animarse a eso. ¿Por qué? Porque si de pronto querés estar súper cómodo y hacerte volar algo o estar como un poco más abrigado, o te calzas arriba una remera transparente o te pones arriba una especie de camisa abierta o algo por el estilo, pero la comodidad del body o de la bikini abajo no se negocia. Perfecto. Ahí está. Abrigate, encebollate. Hay un término que se usa acá como en el mundo de la moda que es a vestirse como capas de cebolla. Es como muy particular y muy cercano al típico look de festival ver a una persona que tiene amarrado, por ejemplo, una campera de cuero de jean a la cintura, que va con algo sobre los hombros. Es decir, uno también se tiene que ir preparando para la evolución climática todo el día y para lo que... Y sacarse y ponerse cosas a medida que va pasando el día. En realidad, a lo que nos referimos con encebollate, como ir haciendo volar paulatinamente las capas. Y para esto, para lograr esto, también no tan solo podés llevarlo anudado, sino estamos hablando de camparas de cuero, ruanas, pashminas, oversize, todo lo que a uno lo ayuden, no tan solo a complementar el look, sino también a abrigarse. Bien. ¿Hasta acá? Perfecto. Esa es la guía. Perfecto. Nos quedó clarísimo. Nos quedó clarísimo. Yo quiero que muestres tu look, como siempre. Bueno, el look de hoy, arrancamos por estas Herf, que son súper deportivas. Este es otro modelo espectacular. Este es otro modelo, es bastante más fit, más fitness que el anterior. Divino. Pero me encanta. Me gusta. Te digo, me viene caminando desde mi casa hasta acá y son súper cómodas. Recontra. Y, tío, me parece que las voy a usar hoy para ir a CrossFit. Pantalón Topman. Ah, o sea que las podés usar para todos. Buenísimo. Sí. Pantalón Topman, el saco también de Sara, de Preppy y la remera básica. Me gusta tu cinturón también. ¿Te gusta el cinto? El cinto es un clásico que tengo. Es el típico cinto de tela, que no tiene regulador, simplemente va con abrojo. Y el prendedor fue un hallazgo en una feria de San Telmo, es un tenista. Decía me preguntaban por la calle si estaba luchando por alguna causa. No, es un tenista con una raqueta de tenis. ¿Vos jugás al tenis? No, no, no juego al tenis. No, no te gustó el prendedor. Bueno. Me encantó el prendedor. Bien, gracias. Gracias a vos.